El corazón me palpita, me rebosa de alegría cuando recuerdo aquel día que por una linda flor yo le conquisté el amor a mi linda Guajirita le di a mi Guajira una flor, la flor le di en prueba de amor amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor Tengo una chiosa de gualo a las márgenes de un río allí vivo a mi albedrío muy feliz y placentero con la Guajira más linda, la que en el mundo más quiero le di a mi Guajira una flor, la flor le di en prueba de amor amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor Tengo una chiosa de guano a las márgenes de un río allí vivo a mi albedrío muy feliz y placentero con la Guajira más linda, la que en el mundo más quiero Le di a mi Guajira una flor, la flor le di en prueba de amor amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor amor que nunca yo olvidaré, amor que nunca yo olvidaré, amor que nunca yo olvidaré